La pisa esta rada completa, me la comí toda yo La mitad te la comiste, que rica pisa yo creo que después te da fecha Añana con Fabio esta buenisimo para el recetal Que recetal? Sin banderas que me invitaron Mi jefa me dice, oye vamos a hacer banderas Y le digo ya y cuanto vale? 50? No, tengo muchos gastos Vamos, vamos, vamos Compró, compró, compró Un pequeño regalo que es adelantado el día de la madre Me encanta ese actor Pancho Melo, tu sabes que tiene el hace tiktok hace real? Si yo lo sigo Si, hace poquito se transformo asi en... Así Full influencer Ay, porque se me ha dado el trabajo por poner esto Cuanto de la mañana? No, tuve la clase Toma Marti ¿Quién lo hizo? La Katy, te acordai? La que vivía en Yuya y Jaco en el primer piso Si Mamá, que regalo de cristal Ella es muy artista Ay que lindo, viste los campos Me lo compré Oye y esto ¿Y tu vas a ver cuál dice? Ah? El Vixen que es periodista Estamos salvando la iglesia donde se torturó la Providencia Y vamos a hacer ahí talleres de collage Vamos a hacer... No, no talleres de collage Pero vamos a hacer que... La Providencia sea como un espacio... De cultura ¿Tu papá tu estuviste ahí o no? No, no ¿Dónde estuviste tu? ¿Dónde la de esas? Mamá, pero las flautas... ¿Dónde las toca tan mal? ¿Dónde estuviste tu ahí? No, pero la de ahora, no la de cuando te le dio un pavo Mira, mira ellos Para el golpe ¿A ti te llevaron detenido o no? No, el regimiento No, pero no, el regimiento No, pero no, el regimiento Mira... Sí, po Pero si lo bueno es tenerla ahí, po ¿Hipo, usted usa incienso? Sí ¿Cómo? Es maravilloso, mira ¿Cómo se juega? Pásame la colchita... Uy, la explicación dura... Cinco minutos, pero... Son momentos que hay Mira, mira acá Mira, mira acá No, pues el ajedrez no sale de atrás ¿Cómo se juega? Yo te explico, pero ven Mira, hipo Lo que sí, no tengo el pal No tengo la base Ah, ¿y trajiste incienso? Sí, porque no estoy viendo en la oficina Para lavar la energía A ver, dame una Bueno Son distintos, mira ahí hay uno Espérate, son distintos ¿Ese huele? Ah, qué... ¿Ese es el copal blanco y melisa? Sí, me gusta el copal Hoy sí, full melisa Sí Este es maravilloso Me he tomado harto té de melisa Tengo el tiempo por el tránsito de Santiago de Baleza Entonces, como acá Ah, sí, al igual No voy a ir a bajar Sí, huele a la dama Sí, huele a la dama ¿Lástica y le ponen sal en huevo? ¿Mamá? A lo mejor es que igual hoy En vez de ponerle azúcar le puso sal Ay, tipo, yo Mira, me fui a meter así Con esta ruta de goma De hecho, mira, le puso sal ¿Qué era la cuchilla tú y ella en azúcar? ¿Qué era la cuchilla tú y ella en azúcar? ¿No? Sí, en el plan ¿De esa época? ¿Dónde está esa foto? Yo no te la vi Y se la pidió Sí, sí, la he visto ¿Se la pidió? ¿A mi mamá? ¿Cuál? ¿Cuál? Lo y la mojita La foto por la... ¿Vas a pasar? ¿Lo voy a pasar a mi mamá? Ah, no, otra ¿Se la llevó? Se la echó La máquina Se la llevó a unas minas, al Pacán Se llamaba él era ingeniero, él era el mandamate todavía estamos hablando del mismo del cuyo hoy le prohibió no, el cuyo era cuyo era cuyo era cuyo era oye, y le contrató un jardinero es tranquilo que se lo cocinaran es muy malo porque se supone que mientras más que bueno el vino más amargo es también claro, y tiene igual tres tips o sea, como entra y depende también de qué sensaciones creo que eso es un mito Pero... lo he escuchado, pero eso es para servirlo así. Tení que picarte en el año de antigüedad, como en el año en que estaba empatado. La vidita. Y el pibre comió todavía. Y se me colaron los caldes. La vidita. Me dieron ganas de comida de... Hoy todavía me quedé con ese antojo malísimo. ¿Cuál? De comida tancera. Quería comer pantruca y este nació antes. No, pero... La última comida fue un chacarera. Ah, mi última comida fue un chacarera. Lo vomité a los dos minutos, pero lo disfruté. Mi mamá ni se acuerda. Mi mamá estaba antojada de sandía cuando estaba embarazada de mi hermana Marchita. A mí me carga la salsa de tomate. Ay, yo qué sacada de pan de pascua. Yo la como. Pero un día me desperté a las 2 de la mañana que quería comerme un tuco. Sí, pero abrirlo en la lata y comérmelo así con una cuchara. Quería un tuco, quería un tuco, quería un tuco. ¿Y sabés qué? Bajé a la cocina y no había tuco y era las 2 de la mañana. El papá le gustó el nombre. ¡Oh, ya encontraron tuco! Si no, de lo que te dio. ¡Qué hago, qué hago, qué hago! O sea, que estás desesperada y agarró un tomate, una cebolla, una zara novia y la metía a la juguera así. ¡Chí! Y después me la tomé así. O sea, parecía loca. Yo no tocaba de pan de pascua. Y en aquellos años vendían pan de pascua solamente desde época de Navidad. Ahora venden en cualquier época del año. Oye, ya, ya. No existían los supermercados, los almacenes de barrio. ¿Qué te doy mis fotos? Las panaderías hacían los panes de pascua. ¡Gracias!